¿Qué onda a todos amigos? Aquí Sara y bueno, son las once y media justamente de la noche. Esto que van a ver me acaba de pasar hace unos momentos. Primero que nada me salvé de un predador, no sé cómo, pero wow, me salvé. Y después con una se siente 30 en el aire y aparte con dos enemigos muy cerca y que pasaron alrededor de mí, aún así logré defusar esta bomba y conseguir el ninja de Fuse más épico que hasta ahorita haya hecho. Disfruten el resto del video amigos, no es muy largo, pero aún así quería compartir esto con ustedes. Que pasen buenas noches, nos vemos mañana. Nos vemos. ¡Buen trabajo comradores! ¡Están listos para la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!